2 1 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 20 20 18 18 19 19 19 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 22 22 22 23 23 24 22 25 24 25 27 26 25 Ya el culito mío, yo tengo los papeles Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo, antojo que tiene que resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que... Dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes Saca todo el botín, altera el botón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Eres el fulanito, es el fulanito Yo me gusta todo, me gusta volvido a Nueva Palmole Ella sabe que le llego a todo un cole La rapta me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Y te compré de todas, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Ya te oíste a tus amigas, en bajistas les metí Y siquiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia A base de cadera, me compro una dipeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de madera Y yo te me muevo y te saco lo que quieras Ay papi Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Vuelta Tra, 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 tra Y te sera aparte Charit tiene un culo bien grande De ese demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dudo Y en la cara me lo tatuo Que como se menea Se ha ido a la disco a bailar Una diva en mi la Uh Si que era como se menea Que como se menea Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo Ah, 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 asumulo el Ah, ah, el visto eres mío Ah, ah, es como en la vecina Vecino más la mía, yeah, yeah Asistente, I'm singing for money Yo no soy loco cuando lo muevas bien Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena La niña, le gusta cuando toma Hubito de piña La pongo boca arriba La mano en la canilla Si no lo limpias todo, no hay playcito en Navidad Yo soy el crack, crack Crack de pidejojo Soy el crack, crack Crack de pidejojo Soy el crack, crack Crack de pidejojo Pero con un topazo mejor ni me comeo Yo soy el crack, crack, crack Crack de pidejojo Soy el crack Y siempre tengo apetito Quiero saciar tu ses y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo la llevo a cualquier sitio Dime que país, que estado, que municipio Desde un principio Eso, deja de que mamen chalejo A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela